Un concurso destinado a entregar recursos no reembolsables a personas indígenas que están radicadas en el sector urbano abrió la Subdirección Norte de Conadi. La iniciativa, que cuenta con 20 millones de pesos, recursos aportados por FOSIS, está en aplicación desde el año 2007. Preocuparnos de los hermanos y hermanas que están en los centros urbanos, que a veces no tienen las condiciones laborales efectivas, entonces consiste también en preocuparnos de ello y darle, ojalá, oportunidades de trabajo acorde a sus necesidades. El concurso se abrió el 20 de octubre y se cierra el 15 de noviembre y está abierto a personas indígenas mayores de 18 años, desempleadas y que sean beneficiarias del programa Chile Solidario. Este proyecto va directamente en beneficio de las comunas indígenas urbanas, que es una problemática que aquí a nivel regional es muy potente. Tenemos mucha migración de comunidad indígena que viaja desde el interior hacia las comunas urbanas en búsqueda de nuevos horizontes, de mejores perspectivas laborales y que muchas veces se desvalida y se encuentra en un ambiente que es ajeno al que están acostumbrados. Se encuentra sin trabajo, sin una posibilidad de mejora y estos fondos van directamente en ayuda de esa familia, de presentarles una oportunidad de emprendimiento. Dichos proyectos podrán ser destinados a financiar la adquisición de materias primas, mercaderías, habilitación de espacios físicos, entre otras inversiones. Nosotros vamos a difundir la oferta programática ya, dado que comienza en marzo, comienzan los programas en la Conad y entonces cuando preguntan nosotros decimos, nosotros vamos a desplegarnos a nivel provincial también y aquí en el centro urbano de cómo también nosotros vamos a informarle, porque también muchos de nuestros hermanos carecen de información y nos damos presto para poderles informar cuáles son los programas, en qué tiempo vienen, cómo pueden ellos concursar. Los ganadores del concurso recibirán además asistencia técnica especializada y capacitación para la implementación adecuada del respectivo proyecto, cuyos aportes individuales serán de hasta 500.000 pesos. CC por Antarctica Films Argentina